Miren, mande tanto gozo, se para el papá, se despertacuna, pero hoy no puede descansar. Esa tarea es tu tira, en los corazones somos iluminas, ahora tengo que nadar. Esa tarea es tu tira, en los corazones somos iluminas, ahora tengo que nadar. Esa tarea es tu tira, en los corazones somos iluminas, ahora tengo que nadar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!